La hermandad sacramental de Gines ha celebrado esta semana el solemne triduo en honor de Nuestra Señora de los Dolores Coronada, que ha tenido lugar en la parroquia de Nuestra Señora de Belén durante los días 13, 14 y 15 y que ha contado con una importante afluencia de vecinos. Ante un precioso altar en el que podían verse varios elementos del paso de palio como el frontal o el techo, entre otros, ocupó la cátedra el reverendo Alberto Talavera San Román, capellán del convento del Espíritu Santo de Sevilla. El día 15, festividad de Nuestra Señora de los Dolores, tuvo lugar la Jura de Nuevos Hermanos, corriendo el apartado musical a cargo del coro de la Hermandad del Rocío. Como colofón del triduo y como es tradicional, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores quedó expuesta en sol en neves a manos.